¿Puedes hacer el setor? ¿Puedes hacer el setor? ¿Puedes hacer el setor? ¡Ahí está! ¡Vale pues! ¡Va! ¡Un, dos, tres! 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 ¡Estoy gozando una carana! ¡En el umbral de todo el espíritu! ¡Quién quiera un gusto! ¡Quién quiera el mitico si va! ¡Y mi buen poderoso son mi región! ¡Quién quiera explorar! ¡Estoy buscando a estar atrás! ¡Aquí en el mar de tu seriño! ¡Quién quiera! ¡Quién quiera! ¡Quién quiera que voy a olvidar! ¡⁺! ¡Y mi buen poderoso es que yo tengo al ritmo, ¡ para mí puede celebrar! ¡Corazón! ¡Corazón, corazón şeyler! ¡Corazón, corazón火! Corazón, que se soñe, corazón, que está donde el corazón No son en todas, que brinda de esta gran luz Estoy buscándome tus vidas, para tener con tu madre ¿Quién fuera, Luis Señor? ¿Quién fuera? ¿Quién fuera? ¿Quién fuera? ¿Quién fuera, Luis Señor? 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 ¿Quién fuera, Luis Antoni? Gracias Señor.